Ay, yo sé que algún día te vas a enterar Y sé que esto te va a causar dolor Mi fe por ti tuvo que claudicar De nuevo me enamoré, de nuevo me ilusioné Por ti ya no siento amor De nuevo me enamoré, de nuevo me ilusioné Por ti ya no siento amor Resulta que siempre que te esperaba Nunca podía venir, ¿por qué, por qué? Y yo tenía que irme con mis penas Y no sé si tenía una novia No sé si tenía una amiga Lo cierto es que ya había un día Que todo era soledad Ay, te mandabas con papelito La que tu situación iba a arreglar Bajo a mi alma lo más bonito Por eso ya te comencé a olvidar Ay, yo te enamoré Y no sé que pensaste lo que era yo No puedo esperarte y ella vive en mí Solo a mi alma lo más bonito Yo te enamoré Y no sé que no lo más bonito No sé si tenía una novia